Hola, soy Emilio Rodríguez, que nos va a hablar de este libro, que yo la verdad he visto que ha hecho bastantes presentaciones, por lo menos en la zona del país vasco ha hecho bastantes sitios, y bueno, pues que ha tenido bastante difusión. Entonces, bueno, pues nos va a hacer la presentación de en qué consiste el libro, cuáles son sus características, etc. Yo reconozco que quizás aquí esté un poco fuera de mi lugar y también como autor literario. Yo normalmente me había movido en el campo de la historia, soy profesor de instituto, y bueno, esta es mi primera incursión en el género de la ficción, en concreto en el de terror. Bien, ante todo, quería agradeceros vuestra presencia en esta presentación de Sacabanteca y otros relatos bastos de terror, y es que me gustaría agradecer a ti, y también quería pediros excusas, porque yo soy profesor y estoy acostumbrado a hablar ante auditorios forzados, que por mucho que quieran no pueden en esa parte, así que comprenderé perfectamente que a lo largo de esta charla alguno de vosotros vaya aclarándolas de momento en utilidad final del público. Bueno, empiezo. Decía Freud que lo siniestro es lo que algún día fue familiar y se ha olvidado. Bajo la razón, la última esfera evolutiva de la conciencia, han ido a nuestros temores y nominados. Indudablemente existe alguna razón psicológica que hace que disfrutemos del miedo, y por ello la literatura de terror es un género que ha costado de muy buena salud desde hace más de 200 años, desde el inicio del siglo XIX. No solamente es la literatura, sino también la pintura, ¿no? Aquí tenemos algún cuadro de Goya, pues se ve a un pintor de los asquerades y de las abagaciones mentales. Bueno, se me ha pasado lo anterior y aquí no sé cómo va a la marcha. Ah, bueno, gracias. Ya se ve que además de no ser hábil hablado, también soy tecnófobo y no lo sé a las cosas. Bueno, aquí tenemos uno de los iconos de terror rasgo, ¿no? Días de Garayó, Sacamantecas, que es protagonista de uno de los relatos, el que da título al libro. Un hombre realmente curioso y, ya sabemos, un asesino en serie anterior a la ya que es desculpador, pero con un modo sopeante y parecido, es decir, le gustaba el vísceramiento, sacaba las vísceras, principalmente perseguía y mataba a prostitutas. Su juicio fue realmente fascinante, porque es un juicio en un mundo que empieza ya a tener un desarrollo científico importante. Darwin había ya difundido sus teorías de evolución, así que diversos científicos estuvieran analizando su cráneo para ver si realmente podía tener rasgos neadventaloides o de un ser primitivo. Y desde el punto de vista estrictamente del terror, pues hay algunas facetas de su historia que son brutales. Por ejemplo, él decía que una voz que salió del dorme de Irila, que estaba a unos ciento y pico metros de la casa en la que él había nacido, le obligaba a cometer los asesinatos. O sea, que es una figura que literalmente daría mucho juego, tanto por lo gore o la casquería de sus hechos, como por las implicaciones un poco metafísicas de la relación entre el dorme y él, o lo que él pensaba que había dentro del dorme. Un pueblo antiguo, como el Vasco, ha pegado sus costumbres con una cultura singular cuyos orígenes se piden a la noche de los tiempos, parecería un ámbito adecuado para crear una literatura de terror. De hecho, así lo ha sido. Poseemos una literatura oral poblada de monstruos y espantos, gamías, pisochos, orguiñas o basaján, aterrorizar a nuestros antepasados durante las largas noches de invierno. Darse a justidores, a los tejidos caseríos y a sus moradores, a los chupadores de sangre hasta que tienen a la noche. Esto es uno de los escudos típicos de Olleregui y una serie de lugares del Valle del Bazanz, en los cuales figura una lamía. Nosotros muchas veces tenemos la idea o la iconografía de los monstruos vascos pasadas por el tamiz o el celazo de la religión católica. La lamía acaba siendo una especie de medio mujer, medio sirena, pies de parto, aparece en algunas descripciones así, y en principio se la presenta como un ser no demasiado agresivo ni demasiado sangriento. Sin embargo, en origen, la lamía es un empuje, es decir, un vampiro acuático, vendría directamente del estripe de Yirid, es decir, de la primera mujer, y era un auténtico destructor. En la familia tradicional marca se le tenía bastante miedo porque se pensaba que sorbía la sangre y sorbía la sangre de los niños principalmente. Entonces había diferentes formas de protegerse, y una de las formas era también poner un escudo, es decir, la marca de la lamía que protegía las casas. Es muy curioso porque, sobre todo, esto hay una especie de reconstrucción en el relato, y cuando le preguntas a Viento Yeregui por qué tiene ese escudo, dice, tenemos este escudo porque en 1400 y pico un embajador de rey de Navarra, nacido en nuestro pueblo, el fundador del pueblo, con sus cantos de sirena, logró evitar que Navarra entrase a recorrer 100 años. Bueno, eso es una reconstrucción a posteriori, los cantos de sirena, entre otras cosas, porque lo que ahí aparece no es una sirena, aparece también con el peine en una mano, una espada y la otra. Bien, estábamos hablando de cómo los vascos se protegían de más allá, ¿no? Una serie de ritos mortuorios de lo más diverso, cruces de crisantemos blancos sobre hechos, rezo de ejaculatorias, mortajas, rosarios y crucifijos, enterrar a los cuatro extremos del sepulcro, ramas de Romeo bendecidos, impedían al muerto regresar del más allá como animal de ratubán, como fantasma errante, animal de purgatorio, o sea, lo que en Galicia llamaría la Santa Compaña. Entonces, había que ser una serie de protocolos para evitar que los muertos regresasen del otro mundo. Aquí, como historiador y lamentó de la chapa, a veces los alumnos me dicen, bueno, ¿y cuándo los seres primitivos, en homoavidis, en homoerectus, se ve que se ha convertido ya en un ser humano? Es decir, que no es ya alguien puramente animal. Pues cuando coge a sus cadáveres y les parte las piernas, pero no para comerse el tuetano, sino para evitar que vengan del otro mundo. O cuando encontramos que los enterramientos aparecen atados en los cadáveres. Eso ya se ve clara de humanidad. Es decir, ningún animal se molestaría en intentar evitar que un cadáver viniese del otro mundo. Lo digo porque el registro arqueológico muestra que hay en un primer momento cadáveres humanos rotos o destrozados, pero con un ánimo de alimentarse de lo que puede ser el canibalismo. Pues como para tomar el tuetano, el foramen magnum, que es la parte del cerebro. Pero hay un momento en que los cadáveres empiezan a estar rotos, atados, piernas y brazos partidos, pero nadie los ha comido. Eso ya es una señal clara de humanidad. Con esto reflexionando el libre y desolador. Es que muchas veces el miedo son las características o la, digamos, evolución del miedo en ciertos ritos es lo que acaba mostrando nuestra humanidad. Pues había una enorme tradición en el Perú y el Vasco para protegerse de los muertos. Las mismas canciones populares advertían contra el mar, como aquella que recuerda las capillas construidas en cada encrucijada alrededor del castillo del Churucu, esto estaría en el Perú Vasco francés, inútilmente elegidas para evitar la venganza de las brujas contra el conde y sus descendientes. Algunas de estas canciones incluso han llegado vivas a nuestros días, de la mano de músicos como de Archudny, de Teo y Manoy, que, por ejemplo, musicaron la balada de Madi, que era mujer de día, era ciervo de noche, la cazó la judía de su hermano y su hermano se la comió. Una historia totalmente brutal. A veces, estas canciones han llegado incluso al cine. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Boise and Boise, que es una canción también tradicional vasca, una historia de microfilia del siglo XVII, de una mujer que muere su marido antes de la doida o tiene siete años conviviendo con el marido. Esta película se rodó bajo el título de Amor Eterno y la protagonizaba de Amor Eterno. La población vasca, como es europea, vivía en un mundo donde lo sobrenatural estaba tan presente como la realidad cotidiana. A veces era más real o sobrenatural que la realidad cotidiana. Tanto es así que incluso un escéptico como Rousseau se permitió escribir las siguientes palabras. Esto va entrecomillado, sorprende, pero esto lo dijo Rousseau. Si hay en el mundo una historia acreditada, es la de los vampiros. No le hace falta nada. Testimonios horarios, certificados de personas notables, de cirujanos, de acturas, de magistrados, de evidencia política, es de los más complejos. En aquella sociedad preindustrial hallamos a la mujer que practica la adivinación posee la dignidad de la fuerza. Los campesinos se defendían contra las fuerzas demoníacas mediante el puye, el asemán realizado encerrando el pulgar entre los dedos y el corazón. O sea, en aquella sociedad era muy común llevar la mano cubierta, pero llevar la mano cubierta porque ibas haciendo gestos para evitar el mal de ojo para protegerte de las atensanzas de demonio. La mayor parte de las personas disponían de un cutún que era un amuleto que protegía de los ejercicios y del mal de ojo. Se concesionaba con tela de vestido o de cristiaco, o sea, una tela que hubiese protegido un cura, sal, ajos y beber. Y luego, pues los calvalles o las luces protegían los pueblos. Es un pueblo muy curioso. Si Lulita está el pueblo en un bajo y encima del pueblo en la montaña es el cementerio y las fuentes van a tener el cementerio. Luego, en cierto modo, uno puede pensar con qué ganas se bebería ese agua que venía a ser cadáver de exiliado y más en lugar con muchas precipitaciones. Y luego, un montón de cruces pues en cierto modo protegiendo, jalonando ese camino entre el cementerio y el pueblo. Esta relación de los vascos con los del natural se confirma en la obra de antiguos cronistas como Pablo Colosábel o la de Pierres del Acre, el famoso cartelador de Brujas de inicios del XVII, que estaba convencido que los habitantes de esas tierras adoraban al demonio. Y a nuestros días, antropólogos y etnógrafos como José Miguel de Guarante Arán, de Ormonía Tibia, José María Satruste y Julio Caro Baroja recogieron e investigaron todas estas creencias desde un punto de vista científico y fueron estableciendo un poco lo que podía ser la cosmogonía del terror vasco. Por un lado teníamos los Famerijera que eran duendes salvajes y violentos, luego estaba Sugar, el esposo de Mari, un ser reptilíneo que venía del interior de la Tierra, la Guanaborri, Mari Chulo, Mamu, dioses primitivos, para donde primitivos. Los lingüistas han descubierto una geografía vasca plagada de topónimos que hacen referencia a las fuerzas del mar. Sorginchulo, Lamia Deku, Diabrum la Barra, Hipernuco Subía, Diabrum Barcha, todos estos topónimos hacen referencia a las fuerzas del mar, al demonio, a las brujas. Lo cierto es que muchas de estas denominaciones son una farsa. Son meras patrañas de los escritores románticos de XIX o de las agencias de desarrollo rural de nuestros días deseosas de suministrar un édito de misterio a las empresas de abroturismo. Es decir, muchos de los topónimos que más asustan o que parecen más espectaculares y los acabó escribiendo alguien del siglo XIX siguiendo el movimiento romántico de revalorización de la antigüedad o buscando dar una patina de emoción o de esoterismo a lugares que no lo habían tenido. Incluso en el siglo XX ligado a la aparición de los agroturismos había cierto interés en intentar dar topónimos espectaculares para que haya gente que decida escoger pasar el fin de semana en ese lugar. Pero lo cierto es que otros están ahí inalterables desde época inmemorial mostrando el miedo que ciertos parajes causaban a nuestros antepasados. Y tenemos la iglesia de Unate, una joya del románico navarro y como todas las iglesias que son octogonales, tenemos también torres de río navarra rodeadas de una patina de misterio. Este fenómeno de la relación de los vascos y los sobrenaturales y sus posibilidades literarias fueron percibidos incluso por autores extranjeros como el tejano Robert Howard, creador de Conan Bárbaro, que consideró a los suíscanos como el último culo superviviente del mundo de espada y brujería donde sitúa su héroe. También aquí hay que aclarar que como Robert Howard era bastante racista, pues el de un pasto se convertía en los pictos, es decir, un pueblo tremendamente primitivo, pero en los conjuntos españoles se convertía en los cínganos, que era un grupo todavía peor. Pero claro, él lo veía desde su criterio en los sajón que podía tener cierto respeto hacia los... bueno, tenía un absoluto respeto hacia los ingleses, que eran los cimerios, hacia los nórdicos, que los maniles o los aesíes, llegaba respecto a que le aquí iban a los franceses, para los cuales les situaba en Aquilonia y ya España pues eso, quedaba como el reino de los cíngaros y los vascos quedaban como culo píctor. Pero el único pueblo de su mundo mitológico que había llegado a la actualidad según Howard eran directamente y sin cambio eran los vascos. Y sin embargo hay que aclarar que frente a esta tradición oral y esta valoración que se hace desde autores extranjeros de que el paisaje vasco y la cultura vasca serían idóneas para crear una literatura de terror, pues la literatura de terror como tal escrita ha sido y es muy escasa en el país vasco. Masauros autores entre los 61 miembros de NOCTE de la Asociación Española de Escritores de Terror pues solamente hay un navarro Ismael Martínez Dürrún y un micuzuano que es el que ahora os habla. Y sin embargo curiosamente aparecen cuentos ambientados en el país vasco con cierta frecuencia. Estaba pensando por ejemplo hace poco se editó Los nuevos mitos de Cusurú un poco una revisión de lo que podían ser todas las historias del Overcraft y el resto de los autores de este género y había alguna historia por ejemplo ambientada en Garnica y es más utilizando el árbol de Garnica. Perdón, para pasar ¿no es? Una flecha que tendrás en la tela. Ah, vale, bueno. Bien. El resto de crear una literatura de ficción por escrito por lo menos no se había aceptado hasta ahora y sin embargo pues este género tiene muchísimos seguidores entre nosotros. El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Donostia llevará este año su 23 edición para muchos que han crecido con la terrorífica que es la manifestación que es la manifestación cultural más querida. El cine fantástico de Bilbao ahora va por la 17 bueno, es una pequeña venganza ya que la red social no puede compararse con la serie de Bilbao pues por lo menos el Festival de Cine en Terror lo hemos llevado por numérica por encima del de Bilbao. Ambos son fenómenos mediáticos masivos y en el campo estrictamente a literatura pues desde 1993 existe la apertura mensual en Bilbao que también conocéis dedicada al género fantástico y de terror de la terri y en Vitoria pues se ha fundado la Asociación Malabesa para la promoción de la literatura y cine fantástico y de terror Gemenday cuyo objetivo es impulsar estos géneros en nada. Curiosamente aunque no hay literatura por escrito el género del cine pues muchas veces ha ambientado sus historias en el no ir masco estoy pensando por ejemplo en la sombra de Caribe esta película se grabó precisamente en el Instituto de Decalo no en el nuevo donde yo doy clase sino el internado que tenía los pues ya no me acuerdo quienes eran era un internado clásico para familias bien de España un lugar bastante tétrico lleno además de animales disecados y bueno el edificio quedó vacío y más de un directo se planteó que era el sitio perfecto para crear una película de terror más en un lugar donde la lluvia y la lluvia lo invade absolutamente todo incluso respecto al cine pues se han llegado a hacer películas que ya entrarían dentro de su género del terror friki estos son cortometrajes aunque los directores de este cortometraje hicieron otros en forma sidrerías carníbales etcétera y aquí vemos uno de los iconos del país el tío toma su maracard y ahí en ironía los carreres norteamericanos de la segunda gran mundial diciéndonos que nos enrollemos y que nos enroremos en los batallones zombicarristas estas son dos películas la de la izquierda era básicamente catalana pero acabó escogiendo como lugar de grabación también el país vasco y la derecha pues ya vemos que es una auténtica superproducción como Gary Olman Virgil de Doyen y esta se rodó también en la riberada del Minasol así que hay una especie de reconocimiento cinematográfico que no tiene un paralelo literario y bueno un par de carteles del Festival de Cine de San Sebastián Marta de Tura con Unacha bastante reconocible y del otro lado pues Loquillo uno de los habituales también del Festival de Cine de Terror junto con Santiago Segura de otro tipo de iconos clásicos de los más media bien continuamos ya después de ver que en el cine realmente el ámbito vasco ha tenido mucha presencia y mucha representación cinematográfica y que no existe una literatura como tal pues voy a empezar a hablar un poco de mi libro ya sé que Unral destruyó la posibilidad que tenemos de hermitar mi libro he venido a hablar de mi libro pero voy a dedicar la parte final de la presentación a comentar un poco pues que he pretendido hacer pues eso mi libro mi libro pretende también impulsar la literatura de terror vasca proporcionar al público aficionado unos relatos ambientados aquí y con referentes tanto universales como propios antes en la anterior presentación cuando se estaba comentando pues como el autor había intentado dar una vuelta de tuerca o como dirían los italianos a llornar llevar a vivía de hoy o a la cinta ficción actual historias clásicas pues mi objetivo ha sido algo parecido pensar como podría cambiar un cuento clásico por un poco a ver si esto estoy de la familia Murgarac en el siglo XVI ir acercando algunos mitos de terror clásico se lo han pido el hombre lobo a nuestras peculiaridades y también pues un poco crear una cosmogonía de terror propio entonces como decía mi objetivo es proporcionar al público aficionado a unos relatos ambientados aquí con referentes tanto universales como propios los relatos fusionan diversos pasajes de la historia de nuestro país con los principales hitos del género los cuentos fantásticos de Poe los mitos de Tuturu del maestro Lovercat los monstruos clásicos como el vampiro o el hombre lobo 18 entre nosotros por cierto hago una matización los hombres lobos propios del país vasco no tienen nada que ver con los clásicos celtas por decirlo de alguna forma aquí por ejemplo alguien se convierte en hombre lobo cuando durante la noche de San Juan intenta descubrir el momento mágico en que los ríos y el agua se convierten en vino y las piedras se convierten en paz cualquier persona que durante el día de San Juan intente hacer eso y no sea capaz de aprender ese momento mágico se convertirá en grisor y ya vemos que esto tiene un poco que ver con los clásicos del séptimo hijo varón o el que en fin la maldición de que otro hombre lo demuelve etcétera etcétera que serían más los de el rengambre etcétera este antiguo contexto histórico da mucho juego a la hora de tener una concomonía de terror me permitió incluir de ocasiones hacer protagonistas de las narraciones a personajes históricos como el conde Peña Florida el científico pasto de Luya el escritor María de Samaniego o el mismísimo Salimera también aunque hablar de uno mismo suele resultar aburrido e impertinente he de confesar que este libro tiene unos objetivos estrictamente personales decías en su peril ya perdonáis la cita que la nacionalidad de un hombre es una infancia en mi caso mi adolescencia transcurrió leyendo a Drácula o la rata de la pared bueno también leía a Lune de Frank Heubert pero afortunadamente para vosotros eso no me ha hecho escribir en mi opinión porque entonces estaría sufriéndolo en mi caso mi adolescencia como comentaba transcurrió leyendo a Drácula o la rata de la pared bueno aquel entonces me decía que estas historias estarían mejor acentadas en San Sebastián en el Bartán en Victoria que en Londres las viejas 13 o las viejas 13 o las viejas 13 colonias puritanas de América del Norte 30 años después he conseguido situar estos relatos entre nosotros bueno y ya voy a empezar un poco a comentar cada uno de los cuentos respecto a los cuentos el relato Sacamanteca relacionador de los hechos más terroríficos y misteriosos acontecidos en Araba a lo largo de la historia los crímenes del asesino en serie Panquier de Barallo alias Sacamantecas y también el despoblado de Ochate la Puerta del Frío cuyo vecindario desapareció tres veces a lo largo del siglo XIX esta sería una foto de Ochate que ya sabéis que es uno de los lugares clásicos de la búsqueda de psicofonía muy conocido también por programas de Tinker Jiménez etcétera etcétera yo no sé si ha salido ya o si no saldrá el suplemento del correo de viajes sé que tiene pendiente una especie de ¿cómo se llama? ¿el GPS? ¿puede ser? sé que tiene pendiente un reportaje que hizo Begoña del Teso con animales terroríficos en Vizcaya que había unos cuantos y también creo que va a sacar otros fuera de Vizcaya como podía ser el caso de Ochate que es uno de los lugares clásicos del terror real es un pueblo que cinco veces ha quedado despoblado tres a lo largo del siglo XIX no quedó nadie vivo es prácticamente un récord no coincidieron tampoco los años en que el pueblo quedó despoblado con enfermedades y epidemias demasiado potentes es una especie de cuestión que queda todavía por aclarar la mala hora en el siguiente cuento refleja la extensión de una infección desde Centro Europa hasta nuestra tierra a través de las campañas imperios del siglo XVI y relacionado con ello una visita en inquietante Condesa Bactori y la Condesa Sangrienta envaledada viva por orden del emperador una epidemia contagiosa y destructiva da igual que dice la verdad es que el caso de Condesa Bactori es absolutamente fascinante y luego lo relacionaré con Vizcaya ya sé si la Condesa Bactori creía que bañándose en sangre humana ella no llegaría a un baile durante varios años estuvo degollando prevellas y la verdad es que el emperador cerró los ojos no le gustaba pero tampoco quería hacer nada al respecto hasta que se quedó sin prevellas y debolló a una hidalba para bañarse en su sangre y en ese momento ya la justicia pudo actuar sobre ella porque al haber atacado a alguien que fuese la nobleza inferior que era y el arreo de castigo bajo la jurisprudencia del imperio de la humedad la condenaron a emparedamiento curiosamente en su castillo que el castillo de Castice hubo unos cuantos unos cuantos vizcarinos sirviendo como mercenarios del emperador y eso me ha servido un poco como forma de intentar jugar con la idea de que la infección del vampirismo pudiese haber venido por uno de estos mercenarios a la vizcaya del siglo del siglo XVII La siguiente historia hombre lobo en Berbara reconstruye una realidad afortunadamente ya olvidada la de los ataques de feras salvajes en nuestras tierras en Navarra hubo que establecir un impuesto en 1652 para protegerse de los lobos y sobre la pequeña localidad de la med que tal entre el 8 y el 12 de abril de 1717 cuatro personas murieron por los ataques de otros animales en Zumbárraga incluso se trasladó la ubicación misma de la parroquia para evitar los ataques de los lobos pero eran realmente lobos nos hallamos ante un suceso similar al demostro de Yevodán muy conocido que ha sido la adaptación a la pantalla es decir El pacto de los lobos supongo que casi todos vosotros habréis visto la película El pacto de los lobos una película para mí absolutamente maravillosa es un hecho además histórico muy difícil de explicar las decenas comprobada o según algunos cientos de muertes de mujeres que se produjo poco antes de la revolución francesa a manos de un supuesto lobo que no era tal lobo porque lo describen con otro tipo de características en la región de Yevodán que es una zona de Francia que está cerca de cerca de los sacer pues jugando un poco con esta idea de los ataques de piedras en el pasado de nuestras tierras para perpetrar una historia de terror paralelo a ello en Sabá se utiliza la revolución hipnótica para acercarnos al mundo de la brujería y del culto al demonio elementos históricamente presentes en la barra del siglo XIII y en concreto a la gran gracia de brujas del año 1525 en el país de Minasoa que desató el pánico en gran parte del viejo reino y en Pico estas son un par de imágenes de la cueva de la red de Zubarramón Días de amor en el país de Liber se desarrolla en una de las épocas más desconocidas de la historia del país el periodo de disolución del imperio romano uno de los pocos hechos comprobados por el registro arqueológico es el súbito abandono de las antes prósperas villaromanas el relato crea el final de una de ellas de la desaparición del imperio romano en lo que puede ser Basconia la verdad es que no sabemos prácticamente nada tenemos simplemente un texto de laudo Pampironi que habla de una ciudad asediada por las fuerzas del mar es un texto religioso que describe Pampironi Pamplona como el único reducto que queda ya de cristiandad y de orden un mundo que cae en el caos y también tenemos por el registro arqueológico que todas las vidas romanas pues prestigiosas con buenas instalaciones con niveles de vida elevado acaban siendo abandonados o destruidas bueno pues en este cuento dios de amor en el país de Giver juego con la idea de que pudo pasar bueno el último tren trata sobre la búsqueda de libros prohibidos tras la guerra civil en Donostia y su relación con la terrible tormenta eléctrica la más violenta del siglo XX en la península con rachas de 200 kilómetros hora que el 15 de febrero de 1941 arrojó entre los terribles vascon Carlos a Lurola matando a los que iban dentro del vagón que murieron ahogados en medio del barrio del falco y también perdió fuego a Santander ocasionando cientos de muertos este sería uno de los múltiples demonios uno de los principales de infierno yo creo que es a Arras pero tampoco soy experto en demorología vampiros en Donostia reconstruye los sucesos que se produjeron en el verano de terror de 1898 tras el nufragio del mercante Komarovsky en San Sebastián hechos que en su momento apenas se difundieron debido a la guerra con Estados Unidos debido a que la guerra con Estados Unidos acaparó todas las jornadas todas las portadas de la presa bueno el hundimiento de este mercante búlgaro de San Sebastián es un hecho que supongo que será casualidad pero es que a mi me resulta súper sorprendente todos recordaremos que en la novela Drácula hay un barco que lleva vacío a Inglaterra con matrícula de Varna y es un barco búlgaro bueno pues en San Sebastián entró un mercante búlgaro se confundió confundió la entrada del puerto de pasajes con la desembocadura de Brumea y te doy encallado y no bajó nadie del barco yo no sé si pudo esto salir en la prensa y quizás inspirar a ver en esta operación hombre mira voy a coger esta anécdota o a lo mejor es que los búlgaros eran pésimos navegantes y habían abandonado el barco para que no les pusiesen alguna multa pero realmente es una historia que me parece de lo más sugerente y que era aprovechado para colocar en una historia banquilo dentro de San Sebastián en la cual por cierto juega un papel esencial Lovecraft pero Lovecraft padre es decir el herrero maltratador y peculiar padre de que luego sería pues un escritor de referencia en género de terror y aparte de mí el último de los cuentos vida de no muerto en él asistimos a los pensamientos llaneros de uno de estos seres que tiene su vampiro que le pide a su no vida que espera del futuro y sobre todo porque vuelve a su lugar de origen en fin no me queda más que agradeceros vuestra presencia aquí y invitaros a leer el libro a sumergiros en la fuente de la que surgen nuestras pesadillas bueno y no sé si tendréis alguna pregunta o algo que comentar supongo que aquí hay gente que te ha dicho el libro pero no sé si preguntarle algo porque a lo mejor prefieren cambiar ninguno tiene alguna cuestión que quiera comentar o algo con este libro ya has dado a su vida toda tu producción de relatos o tienes más material más historias más curiosamente cuando decía que hay cierta herencia o curiosidad por lo vasco en relación con el terror pues por ejemplo hay un par de cuentos que van a ser un par de antologías de Nocte o que han salido a partir de Nocte sale un cuento que me quedó descartado del libro anterior un cuento sobre la mía posin la poza de las brujas que es una que es una cueva en concreto y ese va a salir en un libro que se llama Legendarium que son leyendas terroríficas de diferentes regiones españolas hay textos de Aragón de Galicia y por otro lado respecto a un libro sobre criaturas marinas también de terror pues ahí va a salir otro cuento que se llama La marca de La marca de El canto de la la mía o sea hay un par de cuentos que van en antologías en compilaciones y por otro lado como el libro ha funcionado muy bien dentro de los límites de las tiradas pequeñas que suelen tener las editores de aquí yo ya estoy para hacer sacamantecas los voy por la mitad del segundo libro porque bueno la verdad es que ha funcionado muy bien a Victoria le interesaba y a mí también porque digamos que es la cantera por decirlo de alguna forma de hechos históricos o de situaciones terroríficas que está por explotar dentro de lo que puede ser un poco la la el paisaje de nuestro país pues está por está por tocar simplemente por ejemplo por por poner algunos casos vizcaínos que además supongo que esto saldrá pues eso seguramente el viernes de la semana que viene si no ha salido ya en el GPS simplemente cuestiones como los herejes de Durango o las encartaciones el palacio de las brujas que quedó inacabado hay un montón de hay un montón de cuestiones que creo que darían mucho juego pero también lo que puede ser la propia la propia antropología ¿no? o la la propia cosmogonía del terror que podía haber en estas tierras anterior al anterior al cristianismo entonces en principio yo voy a seguir yo voy a seguir con ello por lo menos un segundo libro seguro y un par de cuentos ya están además en en antologías que que están ya firmadas como contrato entonces en principio yo serviré y espero además sobre todo que alguien más se anime porque yo cuando escribí este libro en cierto modo quería dar alguna satisfacción a los deseos que tenía de adolescente que ya ha llovido desde entonces ¿no? no solamente hoy sino durante los treinta y pico años anteriores de escribir cuentos de terror situados aquí pero digamos que para mí sería mucho más cómoda la situación de que hubiese varios autores y no esta especie de situación de ser como una especie raro que escribe cuentos de terror ambientados en el país vasco pero en principio ya os comento un par de un par de cuentos en antología saldrán y un sacamante cardos eso por lo menos saldrá saldrá seguro pero pero has comentado todavía hace un momento que en las Namias tenemos escritóricos terroríficos aquí en en Mitzcaya bueno esperen en en Ramias no tenemos un pueblo que es Lamiaco que es de Lamias y es un ser totalmente romántico sí 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 lo que pasa es que esas son las valoraciones que hacen cuando el siglo XIX se recoge por escrito lo que podía ser las historias tradicionales lo hacen sacerdotes estos sacerdotes van cubriendo las cuestiones sexuales y van cubriendo las cuestiones que puedan ser de mayor brutalidad porque no quieren meterse en recoger una serie de historias que estén llenas de sexo y violencia por decirlo de alguna forma entonces no solamente es que en la Namias convicta haya la visión que haya de la Namias es de un ser benéfico que se peina en el agua y a no se te le provoques no te hace nada esa es la visión que hay en los libros de la antropología recogidas en el XIX lo que pasa es que esas son unas historias que están dulcificadas o dulcordadas por los sacerdotes que la recogieron lo mismo que es el equivalente de que cuando por ejemplo se decía que ni siquiera no había términos para hablar de sexo o de un montón de cuestiones no los que hicieron en el siglo XIX que era gente de Libresi y del clero lo dejaron lo dejaron fuera ¿por qué sabemos en realidad que las Namias tenían que ser seres con esas características? bueno primero porque si son filtros de historias las cuales se protegen de las Namias lo mismo que las Ordiñas con una serie de ritos para evitar que absorban la sangre de los niños pero sobre todo por una cuestión de analogías las Anas Asturianas todos los seres que salen del agua en la antigüedad eran negativos y eran vampíricos las encusas griegas digamos que todos los seres femeninos sobrenaturales ligados al agua son seres que se alimentan de la sangre vital o de la sangre de los humanos en unos lugares esas historias no han cambiado por ejemplo en Bulgaria o en Rumanía donde la Iglesia tenía cierta tendencia a mantener su poder asustando a la población diciendo los únicos que podemos liberarlos de los vampíos y de las Namias y de las Entusas somos nosotros ahí las historias se mantuvieron sin quitarles la carga de brutalidad o de miedo hay que considerar que el siglo XIX en el País Vasco es un siglo muy peculiar los que hacen de intermediarios entre las historias tradicionales populares los cuentos etcétera etcétera y la población son una serie de curas que van censurándolo todo curiosamente a Norteos Pirineos en el Barralde que los que recoge las historias no son curas sino son personas que son laicas ahí se nos han llegado historias superdescarbuesas por ejemplo aquí he comentado la película que se hizo Immanuel Arias Amo del Eterno por ese angustio eso es de una mujer que vive con su cadáver y es una historia de microfilia es decir los avos mantiene sexo con el cadáver durante 7 años esa historia surge en otros Pirineos y al sur de los Pirineos no hay historias que sean parecidas hay diferentes hay otros Pirineos el que recoge esa historia es alguien que dice la recojo tal cual y el sur de los Pirineos es un sacerdote que dice esto lo censuro o lo cambio eso además está como muy estudiado es decir que parte de la realidad los sacerdotes cuando se pusieron a recoger un poco las historias tradicionales pudo a pudo haciendo un trabajo de campo dejaron y que parte censuraron y que parte cambiaron parcialmente pero vamos no sé muy bien como explicar esto yo no pretendo vender la burla de que las ramías son empusas y que vienen directamente de Lili la primera mujer anterior a Eva que no había sido creada de una costilla sino que precisamente por ser libre se subleva contra Jehová y luego hace una segunda esto digamos que es una interpretación universal sobre cierto tipo de mitos como pueden ser los seres femeninos acuáticos pero vamos sería discutible por lo que digo de alguna cosa perdona entonces lo que no es discutible es que lo que tenemos hoy en día de mitología vasca es una manipulación del siglo XIX sí, sí, sí no es una manipulación hubo cosas que se pueden dejar tal cual por ejemplo sobre Balandiarán está bastante estudiado eso ya sería el siglo XX cuando Balandiarán recogía alguna historia en la cual un par de novios acababan acostándose acaba diciendo que habían bailado alrededor de una silla es decir había una serie de cuestiones en las cuales realmente no es que no quiero aburriros aburriros demasiado porque esto me tendría que retrotraer muy hacia atrás a mí no me importa porque soy también historiador vale pues en el siglo en el siglo XVI o en el siglo XVII de lo que se acusa a los vascos es de es de promiscuos anteriormente se les acusaba de cuestiones como el bestialismo en los primeros en los primeros en realidad el primer libro de viajes que está ligado al camino de Santiago pues no voy a entrar en detalles pero se hace un tipo de afirmaciones absolutamente voluntarias bien en el siglo XIX el interior de los curas que están un poco recogiendo por escrito esa cultura tradicional que está desapareciendo debido a la industrialización es quitarse el San Benito de promiscuos quitarse el San Benito de malos creyentes crear este lugar común de Euskaldun-Federdun y que este es un y este es un país en el cual nadie mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio etcétera 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 en las actas por ejemplo de los inquisidores hay unas situaciones por las cuales por ejemplo se tiene muy claro las edades de iniciación al sexo cuando le preguntan a los niños cómo será que lave o qué cosas hay los niños de 6 o 7 años dicen pues no sé oía gemidos pero había una especie de niebla que no me dejaba ver prácticamente nada cuando le preguntan a la gente de 14 o 15 años dan un tipo de explicaciones de lo más detalladas incluso entrando en detalles que definiríamos como puramente pornográficos de posturas de tamaños improductivas después de casarse y eso por ejemplo les obliga a manipular en cierto modo ciertas historias otras las dejan tan cual porque no hay ningún problema pero las historias que pueden tener cualquier tipo de implicación sexual las quitan y también quitan o cambian las historias que podían ser extremadamente sangrientas porque podrían herir el buen gusto no sé entendéis un poco que es lo que quiero decir es que tampoco quiero extenderme mucho sobre esta sobre esta cuestión entonces aquí no hubo en el siglo XIX autores laicos que escribiesen sobre este tipo de cosas el mundo de la búsqueda o el mundo de la sociedad agrícola tradicional quedó en manos exclusivamente de unos tratadistas que eran sacerdotes y que no estaban por la labor de permitir que ciertas historias se mantuviesen en el tiempo un lugar como el País Vasco que se había cristianizado muy tarde incluso el mensaje era que eran los primeros que se habían cristianizado pues eso iba junto con quitar digamos la casquería las historias muy sangrientas y quitar también la parte que podía ser sexual de este tipo de historias pero los curas en el siglo XIX hacen unas deformaciones de la realidad de lo más de lo más brutal hay una cuestión que es muy curiosa quizás a los que pueden ser más mayores les han asustado con la idea de los hombres del saco el hombre del saco es un personaje de terror que surge en el siglo XIX y surge ligado a la construcción de los ferrocarriles cuando surgen los primeros ferrocarriles en toda Europa de Europa católica España Portugal Italia surge la figura de un nuevo ser de terror que es el hombre del saco estos hombres del saco son trabajadores de la empresa de ferrocarriles que raptan a los niños se los llevan en un saco los cuecen para hacer aceite para las viedas y las ruedas y los rodamientos del ferrocarril esto tampoco se puede comprobar pero lo que normalmente muchos historiadores creen es que estas historias de los hombres del saco que te dicen que el ferrocarril es malo que la tecnología es mala que la ciudad es mala que los avances son malos que los campesinos tienen que desconfiar de todo lo que puede ser la tecnología moderna pues también hay historiadores que digan estas historias a la influencia de los curas que están intentando ellos tienen su coto tradicional en un mundo agrícola en un mundo rural de los pequeños pueblos y están intentando crear también una especie de pavor hacia la ciudad hacia la tecnología hacia el mundo industrial entonces si se puede deformar de una forma tan brutal haciendo una historia nueva mucho más cómodo se podía sentir un cura cambiando retocando o quitando ciertos elementos de una serie de historias de historias tradicionales porque además ellos pueden engañar perfectamente porque Quidel Palle no es el que se las ha contado ellos están escribiendo sin embargo por un ámbito ciudadano o un ámbito académico muy limitado ¿Estás mencionando continuamente a los perrotes musculares bueno son unas reformas que no tendría también bastante que ver el movimiento de romanticismo o nuevos escritores una nueva forma de... Sí, sí también es decir antes cuando he comentado por ejemplo la cuestión de los topónimos en el País Vasco hay muchísimos topónimos que hacen referencia a brujas a demonios al infierno esos topónimos casi todos son del XIX y son de movimiento romántico y generalmente puestos por curas entonces también tiene que ver esa otra cuestión lo que pasa es que a los románticos les gusta los escadroso es decir si estamos pensando en Becker o en alguna de... ¿Tiene lo femenino? Sí no, no, no puede ser quiero decir que yo sobre todo sobre todo esto es ficción lo que yo estivo quiero decir no es un sesudo estudio antropológico pero sí también tiene que ver con 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 el siglo XIX y con pues el la media medievalización la vuelta al pasado etcétera etcétera yo tengo bueno ya se jubiló tenía un compañero que se jubiló hace un par de años y después de Enixen Enixen es un experto en brujería después de Enixen será el que sabe más de cuestiones de brujería ese por ejemplo niega la existencia de términos como aquelarre o prado de laque hasta prácticamente el siglo XIX con un estudio de topónimos en lo que puede ser jugar a murdo y urda esos lugares que actualmente se llaman prado de laque laque todo eso es de 1800 y pico 1800 y bastante ciertamente ligado al romanticismo sí ya que has mencionado a Reque si me gustaría saber qué figuras literarias o qué obras piensas que te han inspirado en esta pues a mí básicamente me han inspirado por un lado la verdad es que por un lado tendríamos las historias que están relacionadas con los mitos tanto lo verdad directamente como por ejemplo uno de los cuentos es Días de amor en el país de River que es una especie de revisión un poco más movida y un poco más acelerada porque ciertamente a veces los cuentos de hace 100 años han quedado un poco de viejo Días de ocio en el país de Young que es digamos un cuento de lo que puede ser de su género de terror cósmico los mitos del futuro que se en realidad ha sido un precursor de los mitos del futuro otras por ejemplo una historia ya os he comentado antes que va muy paralela a la familia Bulgarak de Alexis Poston en concreto ese es el cuento de como constituyó la mala obra no si la mala la mala obra es la que va la que va un poco paralelo a la familia Bulgarak de Alexis Torsten Hombre Lobo en Vergara en cierto modo bebe de los cuentos detectivescos también de Poe porque es una reunión de personas además personas conocidas que bajo una óptica por un lado esotérica pero también una óptica científica intentan descubrir quién es el Hombre Lobo entre ellos y los que están ahí además pues eso son Peña Floridas a Maniego supuestamente ilustrados y científicos del siglo del siglo XVIII en otra pues sale claramente Necronomicon entonces si sale Necronomicon estamos hablando del Overcast Bram Stoker también me interesa me interesa mucho a ver yo soy muy viejuno quiero decir que mis referencias son referencias normalmente antiguas el terror más moderno por ejemplo el terror también que es lo que ahora está de moda no me interesa lo más mínimo y tampoco me interesa este terror realista por decirlo de alguna forma que no siempre pero que a veces utiliza Stephen King estoy pensando en sus obras en las cuales hay una especie de maratón y van corriendo y según van pasando los kilómetros lo que era buen rollo cuando hay la posibilidad de que te maten de por medio se convierte la larga marcha sí la larga marcha soy muy malo para que recorres eso no me interesa porque yo creo que el terror tiene que tener una especie de toque catáctico y eso lo que te obliga es a que te muestren otro tipo de mundos en los puertos no crees pero por decirlo de alguna forma el terror realista a mí me tiene un poco para atrás porque el terror realista es que te echen del trabajo que no puedas pagar la hipoteca entonces si vas a estar viendo la misma realidad que tienes en el día a día entonces pues eso estaría hablando de clásicos pero clásicos muy clásicos en realidad no hay nada que sea posterior a 1920 de lo que me haya inspirado con eso no quiero decir que no que no haya habido obras muy superiores posteriormente pero eso es como al que le gusta la ciencia ficción y dice yo me paro en John Carter de Marte y en estos literatos pues como Wells yo lo digo como historiador que representan cuentos en los cuales con nuevos aparatos aéreos van a destruir a la raza latina y a la raza eslava porque realmente siempre me ha parecido muy curioso los literatos de la ciencia ficción de pues por ejemplo de la era anterior a la aviación que están creando pues una serie de cuentos en los cuales la aviación acabará destruyendo a la humanidad ¿no? pues tanto Wells como otros muchos entonces lo mismo que hay gente que le gusta una literatura de ciencia ficción como muy antigua yo reconozco que también me gusta me gusta los referentes son todos antiguos y bastante clásicos Miquel si os parece si vamos a hacer ahora un pequeño descanso a la una tenemos una mesa de debate de ciencia ficción y bueno sonará un cuarto de la 20 minutos para si queréis hay cafetería aquí hay baritos en la zona y así nos relajamos un poco gracias y perdón si yo pasaba el video gracias